No, no, no hay una conspiración de la oligarquía de México. Es la protesta, la inconformidad, la crítica legítima de grupos de derecha. Es un bloque conservador que aglutina a muchas personas por distintas causas en contra de nosotros. O sea, están los traficantes de influencia, por un lado, que les iba muy bien porque robaban mucho y no se han cansado, quieren seguir robando. Otros, esos son unos que están en contra. Otros están en contra porque tienen un pensamiento conservador. Siempre ha existido el pensamiento conservador. Entonces, nos ven como populistas, comunistas, demagogos. Como ven a quienes no piensan como ellos, porque ellos son clasistas, son racistas, además aspiracionistas. Y además muy hipócritas, mucho muy hipócritas. Esa es su doctrina, decir una cosa, hacer otra. Entonces, es una amalgama de grupos y son muchos, muchos, millones. Pero en una auténtica democracia se tiene que respetar a todos, se tiene que respetar el derecho a disentir. Esa es la verdadera democracia.